Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, estoy hablando muy bajo porque aquí es de madrugada, ¿no? Se me escucha, no sé si me escucha, no voy a hablar mucho, ¿vale? No voy a hablar mucho, esto tanto para los que estáis en directo como para los que resumo el vídeo porque estoy aquí de madrugada, ¿vale? No suelo hacer directo a estas horas, pero muchas veces suelo trabajar a estas horas, ¿vale? Entonces, hoy, no sé, me ha dado la verdad, o sea, estoy queriendo hacer un personaje, ¿vale? Y estaba en la cama y no podía dormir porque quería hacer el maldito personaje y es que la emoción me puede, la emoción me puede y no... Y eso que llevo ya dos días durmiendo dos horas, ¿eh? O sea, me refiero, llevo en 48 horas dos horas dormidas y estoy como un puto búho con los ojos abiertos, tío. No puedo, no puedo. Pero bueno, un ánimo, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. Y Jesús, madre mía, ¿qué haces si aquí despiertas a estas horas, tío? ¿Qué andéis despiertos a estas horas, tío? Anderson, ¿qué tal, tío? Miguel Ángel, ¿se te escucha? Bien, bien, me alegro. Es que no quiero hablar muy alto porque si no... Entre que la gente de casa me va a pegar y los vecinos me van a pegar, pues... Aquí me van a acabar pegando todo solo. ¿Ya has estrenado tus directos? Ya, joder, ya lo sé. Ya lo sé. Es que tengo una barbaridad de trabajo, de verdad. Tengo una barbaridad. Es una locura lo que está... Ay, mil problemas, tío. Mil problemas y... Y ya os digo. Me encantaría hacer más, pero es que con mil problemas. Y... Pues eso. Hoy me apetecía porque es que... Necesito hacer algo, ¿sabes? Es creativo, un poco creativo y... Pues bueno, me apetecía. Si yo he visto a las dos y digo, ¿what? Sí, la verdad que... Un poco raro. Karkov, ¿qué tal estás, tío? ¿Cómo va? Pues muy bien, tío. Aquí relajándome porque han sido unos días, un par de semanas... Con la mano jodida, con problemas con la nueva web... Que ya veréis más adelante, ¿vale? Algunas... Bueno, problemas no. Algunas cosillas que hay que cambiar y cosas... Cosas varias, ¿vale? Que ya os enseñaré más adelante, ¿eh? La web que está ahora... Es provisional, ¿vale? Porque la nueva es completamente distinta. Y entonces estamos implementando algunas cosas y tal. Y bueno, ahí lío un poquito. Pero bueno. Buenas, peluche. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas. Si hacía tiempo, sí. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Ay, Dios. Súbete un poco el volumen... Vale, sí. Igual me subo un poco el volumen del micro. A ver. Vamos a ver el volumen del micro. A ver así... ¿Se me escucha mejor? Puedo subir incluso... Lo que pasa es que no quiero desvariar demasiado porque luego en los directos normales, cuando esté de día, pues... Espero que se me escuche un poquito mejor. No sé cómo... ¿Cómo va? Por cierto, tío. Que ya me han quitado la gomita de aquí, tío. O sea, estoy súper contento porque me han quitado la gomita de la boca. Entonces, muy contento, tío. Muy contento. Ay. Mi excusa es el Amogas para estar a estas horas. Cualquier excusa es buena, tío. A disfrutar, tío, con el Amogas. O con cualquier cosa que estéis haciendo, tío. A ver. He cogido unas referencias. Vale. Para hacer aquí unos... Un personajillo. Así. Vale. Aquí he cogido unas referencias. Voy a guardar un momentito las referencias. Vale. Así. Perfecto. Todo ordenadito. Genial. Pues nada. Yo creo que ya está. Las referencias ya están pilladas. Muy bien. Bueno, referencias. Que son unas capturas de la cinemática, pero bueno. O cinemática del CGI, ¿no? Muy bien. Yo creo que con esto ya me basta. A ver. Este, este, este. Yo creo que voy a hacer este. Sí, sí. Voy a hacer este. Bueno, igualmente estaba borrando referencias de Unreal 4. Así que mientras esperábamos... Bien, bien, tío. Está bien. Hay que jugar un poquito también. Hay que relajarse ahí con amigos y tal, ¿no? A ver si no me quedo dormido. ¿Sabes qué? ¿Qué haces a estas horas? Yo quise a dormir. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Si estaba dormido. O sea, ya os digo. Llevo ya, no sé si 50 horas o 52 horas. Y he dormido dos horas en estas 52 horas. Y hoy me voy a caer rendido. Lo que pasa que antes me he dormido una hora sin querer. Justo a las 8 o 9. Me he dormido. Me he quedado seco porque estaba hecho una mierda. Y ahora estoy todo despierto. Y encima que he visto la imagen del Joker y tal. Y me ha venido la Liga de Justicia ahí a la cabeza. Y he dicho, necesito hacer un personaje que, bueno, ya veréis. No he puesto en el título, pero bueno, ya veréis a ver qué personaje hago. Bueno, da igual. Iba a avisar por Instagram y tal. Pero bueno, los que estéis aquí, bueno, avisaros estáis. Y los demás, pues yo pensé que... Es que me da toda la pereza, tío, ahora. No iba a hacer directo, ¿eh? O sea, iba a esculpir yo a la noche, como suelo hacer muchas, muchas veces. Pero no sé. Como no he hecho mucho tiempo, pues digo, venga, hoy a la noche especial. Hoy a la noche especial. Ay, Dios. Así que si... Bueno, si me habláis, guay, ¿eh? Yo contesto y todo guay, ¿eh? Pero si veis que... Bueno, si veo que el chat está tranquilito, pues yo también iré más tranquilito, ¿vale? O sea, yo estaré calladito, como si estuviese a la noche trabajando por aquí y todas las cosas. O sea, pues salvaje, ¿qué tal estás, tío? Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Es que muchas veces trabajo a estas horas, pero no hago directo, evidentemente, porque es que es muy incómodo y no quiero que se me escuche. Y no quiero molestar a la gente de casa, ni los vecinos, aunque hablando así bajito no molesto, pero bueno. Bueno, espero que no moleste. Espero que no moleste. Pero eso, pues... Pero como llevaba tiempo sin hacer, pues digo, bueno, voy a aprovechar que voy a hacer algo directo para que también, pues, hagamos... Hagamos... O sea, que voy a esculpir un modelo, pues, para hacer directo, ¿no? Ya que llevaba tiempo sin hacer, pues, pues bueno. Lo he hecho así, ¿no? Entonces, pues, bueno. La verdad, empiezo de tanta... Esculpiendo... Sí, sí. A las noches, me gusta esculpir bastante a las noches, la verdad. O sea, lo que pasa que luego al día siguiente, por ejemplo, mañana tengo un montón de cosas que hacer, ¿vale? Un montón de cosas que hacer y, claro, como luego duerma otras tres horas o cuatro horas, ya sean tres días durmiendo, pues eso, cuatro horas o así. Y es que acabo reventadísimo, ¿sabes? Pero no es porque quiera, o sea, porque es que tengo insomnio, ¿sabes? Y muchas veces eso, en vez de estar igual cinco horas despierto en la cama, pues me vengo a esculpir o cualquier cosa, ¿no? Incluso a veces a jugar, ¿eh? O sea, a veces cuando me rayo y llevo tres horas en la cama sin dormirme, igual me vengo y me echo una partida, ¿eh? Y muchas veces me he quedado aquí seco encima de la mesa, ¿no? Echando la partida. Así que, bueno, depende... Depende de la situación, ¿no? Un poco. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Pues sinister, ¿qué tal, tío? Pues muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Hay cosas que podrían ir un poco mejor, pero bueno, o sea, lo típico, ¿no? Que todos tenemos aquí movidas y cada uno tiene sus cosas y, pues bueno, ya sabes. Pero bien, bien, o sea, no me puedo quejar. No nos podemos quejar. No me ayudo estaría la mierda con perdón. Sí, sí, de verdad, espero que los que durmáis bien, ¿vale? Los que conseguir dormíos, yo os puedo decir que he conseguido una vez en la vida, durante tres meses, ¿vale? Dormir, o sea, meterme a la cama y a los cinco o diez minutos dormirme, ¿vale? Fue hace cuatro años. Yo desde pequeño tenía insomnio, ¿vale? Y te juro que fueron los cuatro mejores meses de mi vida. Irme a la cama, dormir, descansar, levantarme a las siete de la mañana, todo descansado. Pero yo toda mi vida, desde pequeño, yo antes cuando era, bueno, cuando iba al colegio y tal, siempre me metía a la cama, pues eso, a las doce, a la una. Y me pasaba hasta igual, hasta las cinco o seis dormido y a las siete, ocho, pues iba a la escuela como iba. O sea, he hecho una mierda, o sea, no, normal, ¿no? Entonces, si dormís, tío, si conseguís dormir bien y tal, aprovecharlo, tío. De verdad, ¿eh? Porque es algo que no se valora lo suficiente. Se quedaba con la Luya pegada en la cabeza. Sí, tío. Es que estoy con el trailer ahí, con la Luya. Es que estoy con un hype terrible por la Yestid League, ¿eh? O sea, estoy con el hype. Y además han subido la imagen del Joker, que parece que tiene, mi teoría, mi teoría, es que tiene una máscara hasta aquí, hasta la boca, ¿vale? Como una máscara. ¿Habéis visto la última temporada de The Walking Dead? Pues parece que tiene como una especie de máscara, así como que se ha puesto por encima, como piel de humana, hasta aquí, hasta la boca, ¿sabes? Como que la barbilla es de Jared Leto y hasta aquí por encima, ¿sabes por qué? Porque aquí tiene como una especie de sombra en el labio inferior, ahí en el superior, tiene una especie de sombra, ¿sabes? Como si tuviese algo por encima, luego es calvo y tiene pelo largo y pelo negro. Entonces, no pega nada con el Joker de Jared Leto. Entonces, yo creo que le ha cogido la piel de la cabeza a alguien, ¿sabes? Así de aquí hacia arriba y se lo ha puesto así como una especie de casco. Guau, pero estoy muy hypeado, tío. Estoy muy hypeado. Voy a imprimir esta figura y le voy a mandar a Zack Snyder y le voy a decir, oye, amigote, mira, mira, ¿quieres uno? Dame trabajo en tu siguiente película. Ay, Dios. Y yo, ¿qué haces? Pele, carayos. Aquí, currando un poco. Ya que no he podido dormir, pues... Pues eso. Vamos a aprovechar para... Para currar un poquillo. Bueno, yo hubo una temporada de adolescente que me pasó igual, pero luego mejoré. Joder, pues... Me alegro un montón por ti, tío. Me alegro un montón. Yo mejoré esos tres meses o así, ¿sabes? Y luego ya... Adiós. La jodí. Y durmo ahora bien. Joder, me alegro, me alegro, tío. Si imaginan que sea su propia cara, como el diseño de... Ya... Ya... No lo sé. No lo sé. Estaría heavy. Yo no creo que sea su cara, ¿eh? Porque después... Tiene que conectar con el Dire Cat, ¿sabes? Bueno, Dire Cat. El Escuadrón Suicida, pero me refiero que tiene que conectar con la película. Y para mí que es otra cara, ¿eh? O sea, otra cara diferente. Pero bueno, o sea, que puede ser todo. O sea, me refiero que... Puede ser todo. Yo igual no puedo dormir y me he puesto a mirar el móvil. Sí. Sí, es que por eso. O sea, que hay veces, tío, que... Que es mejor, pues, ponerte a hacer algo o lo que sea. Porque es que... Yo ya digo, ¿eh? No es un día o dos. Sino que prácticamente todos los días igual... Tardo tres, cuatro, cinco, incluso seis horas. Incluso hay veces que eso. Que me despierto al día siguiente y... Y... Bueno, me despierto. Que se despierta la gente de casa. Y yo sigo... Yo sigo despierto. O sea... Entonces... Lo mío ya viene de... De hace mucho. Ya estoy más que acostumbrado, pero es una mierda esa. La verdad que es... Es bastante mierda. Lo que más me jode que yo, por ejemplo, ahora... Me han dicho más personas, ¿eh? Yo igual, por ejemplo, ahora me paso toda la noche trabajando o lo que sea, ¿no? Y me voy a dormir a las ocho de la mañana o a las nueve. O igual no voy a dormir, pero bueno. Me refiero a que... Imagínate que me voy a dormir, ¿no? Y muchas veces me llega el correo o lo que sea. Y me tocan el timbre a las diez, ¿no? Y... Y vienen y muchas veces así me dicen... Joder, todavía he dormido, no sé qué. Digo, todavía he dormido, cabrón. Si llevo una hora a dormir. Parece que porque estés dormido a las diez de la mañana es porque no... ¿Sabes? Porque eres un vago, ¿sabes? Que estás ahí... Que igual también puede ser, ¿eh? Que... Cuidado. Que no estoy diciendo que no, pero... Cuando trabajas, duele el triple. Practicar meditación, ¡buah! He practicado de todo, tío. O sea... Hoy te juro que he contado hasta 143 ovejas, tío. Te juro, es que los que tengan insomnio llegaréis a hacer cosas, ¿sabes? Absurdas y pensar cosas absurdas que nunca... O sea, es lo típico de las ovejas. Pero ya, como no tenéis recursos, ya hasta vas a las ovejas. ¿Sabes? Es la hostia. De verdad, ya no sabes qué hacer. Estás como desesperado y... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aleluya. Chon, chon. Aleluya. Chon, chon. Aleluya. Chon, chon. Ezequiel, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, Ezequiel. Pues a mí me venía el sueño justo ahí. Veo a Sergi y digo, voy a verlo. Joder, ya lo siento. Espero que no te... No te quite mucho el sueño. Madre mía. Yo si luego me noto cansado, pues guay. Me voy a la cama y ya. Pero bueno, viendo un poco mis... Mis antecedentes, pues igual... Bueno, me paso aquí hasta las seis de la mañana o hasta las... Las tantas, ¿eh? Las tantas, ¿eh? Y sí. No, tranquilo Ya estoy acostumbrado Es una puta O sea, me refiero que no puedo descansar bien Es una puta Pero bueno, es que ya son tantos años O sea, casi tengo más años No, casi no Más diría yo De insomnio que de gafas Que yo me puse a los 8 años las gafas Que si tengo más años Más tiempo poniendo insomnio que con las gafas Ya estoy Pero es una puta De verdad, valorar Si sois de las personas que os dormís enseguida Valorarlo mucho Es que son cosas de la vida Que no te das cuenta O sea, porque es como natural El dormir, pero No, Alberto Tú tranquilo La referencia siempre es un buen O sea, me refiero Nunca vais a hacer de mal Por coger referencias ¿Vale? Si algún día quieres hacer referencia Como un blocking Digamos Como que esté haciendo yo un poco No, no, así Pues a jugar un poquito Con el blocking Y tal Guay Pero las referencias siempre están bien ¿Vale? O sea, de hecho Se aprende con las referencias ¿No? Porque hagas de memoria Es como aplica Lo que sabes ¿No? Pero Pero Simple Hay que hacer muchas cosas Como que referencia Ahí la Lumis Está genial Que pongas referencias De Lumis Por detrás Está muy bien O sea, que Adelante Vamos a intentar En Argentina Muy buenas Abus Sois escuchada En el Bodo Bautica ¿Qué pasa? ¿Está escuchando Bodo Bautica? ¿Por ti? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver ¿Me escucháis ahora bien? Es el Ya sé que se escucha peor ¿Vale? Se escucha peor El micro Pero La voz robótica Debería desaparecer No sé por qué me hace eso El micrófono ahora Ahora sí Perfecto Los niveles bien, ¿no? O sea Vale, vale Es el de la webcam Pero Siempre lo tengo Por si acaso Por si falla Pues mira Por lo menos Ya lo siento Ya lo siento El sonido está yendo un poco mal Joder Si es que lo se escucha mal Dios Ay, qué mierda No sé por qué Es que a veces el micro Me hace eso Vale, vale, vale Vale, se escucha bien Vale, ahora sí Vale, vale Lo escucho un poco bajo Pero va Sí, ya lo sé Es que estoy hablando muy bajo O sea, estoy hablando muy bajito ¿Vale? No Bueno, dejadme entonces quitar el micro Si total Ya Este micro No vamos a usar Así Dejamos la mesa un poco más Ordenada Y así todo es mejor ¿Puedes hacer algo muy bueno Si tienes experiencia con referencias La verdad es mejor que Sí, o sea Tú date cuenta que Alguien que ha hecho muchos modelos Si lo hace sin referencia Está bien, ¿no? O sea, está bien porque tiene mucha experiencia Digamos, ¿no? Pero Alguien que todavía sea Alguien que empieza ahora O bien medio O sea, medio Nivel medio Siempre es mejor que vaya cogiendo más referencias Y aún y todo Os digo una cosa, ¿eh? En ningún estudio En ningún trabajo profesional Se hacen nada sin referencias, ¿eh? Una cosa es una cosa personal, ¿no? Que hagas Pero Casi ningún trabajo profesional Ni nada se hace sin referencias, ¿eh? Entonces Pues eso Que es muy importante que cojáis Las referencias Gracias por ver el video Para ver si te escucha todo Ok, perfecto Los micrófonos son delicaditos Sí, ya lo sé Ya lo sé El bloque te sale rapidísimo No, bueno No, yo No suelo ser rápido Realmente No suelo ser rápido Tampoco me importa O sea, hay gente que se pone ahí Súper obcecada con la rapidez Pero no creo que la clave sea La rapidez Ni Yo voy siempre tranquilito Ya veis hablando con vosotros Tranquilamente Y sin mucha Sin mucha prisa Vale, voy a partir la La cabeza Voy a separar en dos la cabeza Yo creo Vamos a subir la La cantidad de polígonos De la cabeza Ahí Vale Y el cuerpo Vamos a aprovechar para Para también hacer Las manos por aquí Así está La rapidez no importa Y hablar de la experiencia Con el tío Sí, eso es Eso es Pero la rapidez También se gana Que sepáis Haciendo modelos Desde cero Por eso Sin usar Veis meses Y cosas de esas O sea Al final eso Es lo que te da Mucha rapidez A la hora de hacer Estos Estos blockings Y todas estas movidas Y luego siempre Es más interesante ¿No? O sea Tres Tres Ni ¿Qué personaje es? No lo he puesto en el título a propósito Para que vayáis viéndolo poco a poco Además me ha divertido empezar de cero Sí, totalmente, a mí me gusta mucho Yo no uso béisme principalmente para aprender Eso es un poco de lo otro Totalmente Porque hay mucha gente que dice Ay, qué pereza hacer las manos desde cero Pero luego ves a profesionales Del sector, por ejemplo, Grasetti Y hace una mano a toda leche Y dices, ay, qué suerte, pues, ¿quién hace rápido? Pero claro, para hacer esa mano rápido Ha tenido que hacerlo 200.000 veces, ¿no? Entonces, tener esa capacidad después está súper bien Yo creo que suelo hacer en Maya Para no fallar en algo de cada parte Sí, cada uno tiene su Es más técnico hacerlo en Maya Es como más modelado Pero es totalmente lícito A ver, creo que cada uno tiene su forma de crearlo Y perfectamente, o sea Cada uno Yo digo mis gustos, o sea, personales Eso Por eso No No quiero imponer a nadie nunca nada Ni mucho menos Yo siempre digo mis gustos personales A la hora de crear un personaje Pero Eso Vamos No quiere decir que tenéis que hacer eso Ni mucho menos Ni mucho menos Ni mucho más Ni mucho más el esculpido 3D me cuesta mucho superar la etapa en la que se ve todo muy feo y termino de dejarnos algún consejo cada vez cuesta menos con el tiempo pero yo también los primeros días siempre se ve muy feo el modelo eso es natural hay muy poca gente y te hablo de profesionales muy profesionales hay muy poca gente que puede hacerlo así todo de el primer día que se vea ya bien y tal y he visto gente muy profesional en la industria y los primeros días los modelos son horrorosos horrorosos a niveles de vamos para pegarle un tiro al modelo el pobre está sufriendo pero luego claro los días ya va cogiendo la forma y tal entonces no hay que preocuparse de eso tienes que ser consciente de que esos días se va a ver así y superar un poco esa etapa a mi me pasa absolutamente lo mismo o sea me refiero que no es a mi y a muchos otros nos pasa absolutamente lo mismo y no es nada extraño en ese sentido no preocuparse que no es stopped si te tu mira como lo highlighted en todos los días y a mi me refiero a que me vuelve a hacer ahora mirar esta noche un poco de tiempo y que Gracias. 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 Esto, aunque parece que ahora como que está fatal, ¿vale? Es porque hay que abrir la boca por dentro. Entonces, aunque quede mal, no rayéis demasiado con esto, ¿vale? Gracias. 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 ¿Cuál es el motor de render fácil de usar? Y bueno, resultados, no hablo de calidad suprema, pero que sea bien. Blender, sí. Blender es fácil de usar y consigue resultados bastante buenos. Bastante buenos. eso es. Es fácil de usar. Eso es. Y disculpe también. Kis determina qué es. Kisot está bastante bien. Jesús, que habispao. Que habispao. Gracias. 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 Saliendo este año no se puede discutir. Gracias. 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 Yo nací con Godzilla y Pequeños Guerreros Cero quejas respecto Totalmente Joder, Godzilla y Pequeños Guerreros Totalmente No, no, no soy del 99 Jesús, tú eres del 98 Es que se me hace muy raro, tío Ver a gente Cerca del 2000, tío No, no, yo soy del 91 Eso me dice mucha gente, tío O sea Tú eres del 99 ¿Cómo se nota que eres del 99? Yo digo, ¿en qué se nota? Porque no soy del 99, tío A mí se me hace raro pensar Que los del 2000 tienen 20 años Pero bueno, yo tampoco les saco mucho Sí, pues imagínate a mí O sea Es que dentro de poco Veréis Cuando tengáis ya 40 tacos o así Que La gente del De 1900 no sé cuánto Serán como Una reliquia, ¿sabes? Me refiero Eres de 1900 y pico ¿Ves? ¿Veis? Gracias. 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que el tiempo pasa... El tiempo pasa muy rápido, ¿eh? O sea... Demasiado rápido, diría yo. Veréis como en nada os plantáis aquí los 30, luego los 40... Luego os pillo el coronavirus y muertos. Ahora, por decir la palabra mágica, me pondrá una advertencia abajo que sepa todo el mundo... Es que ese spam, tío, ¿cómo lo digo? Ese spam de la OMS, tío. Está rodado de jóvenes y cubines en el chat, Sergio. ¡Totalmente! 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 Tendré que comentar nada. Sí, sí, o sea... Hace mentira, ¿eh? Hace mentira, pero... Pero eso. Se pasa enseguida el tiempo, tío. ¡Totalmente! 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 Nosotros también somos yogurides Eso es, eso es Para gente de De no sé De 70 años Nosotros somos, vamos Un partido Un día cuando lleguemos a 70 años Y digamos Ojalá tuviese los 29 Y 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 Gracias. 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 Pues qué pena, tío, porque piparías, estoy seguro Estoy seguro, ¿eh? O sea, ya digo, ¿eh? Me disgusta leer, ¿eh? Lo que pasa es que es que, ya digo, empiezo un esto, una hoja Y de repente empiezo a pensar en otras cosas, tío Acabo un párrafo y digo, ¿qué cojones he leído? Y vuelvo a leerlo y me pasa lo mismo, tío Incluso cuando digo, Sergio, tío, concéntrate, concéntrate, no sé qué Y me pasa todo el párrafo diciendo, Sergio, concéntrate, concéntrate Y acabo sin concentrarme y otra vez vuelto a empezar Y la verdad que es buf, es tedioso, tío Es como, imagínate que estoy jugando a un juego, estoy en un nivel Y porque me he desconcentrado, porque a veces jugamos así como desconcentrados Y me vuelvo a repetir del principio Y del principio, joder, es que al final Digo, anda, que tienen por ahí que llevar el juego Y del principio, todo esto Gracias. 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 ¿Qué ha pasado aquí? Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Esto tiene pinta de típico error que peta después ZBrush. Voy a hacer una cosa. Voy a ser inteligente. Vale. Y voy a hacer una cosa que es guardar. A mí me pasa siempre ando loco. Tiene mi lado. A mí me regalaron un montón de libros muy buenos pero imposible concentrarnos. Ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Me ha pasado lo mismo. Tengo un montón de libros, tío, y no soy capaz de concentrarme. Es una rabia, tío, interna bastante grande. Y me pasa, me da más rabia también por los cómics, ¿no? Que me gustan mucho y quiero leerlos, concentrarme y tal. Pero también me cuesta un maldito huevo. Y eso me da mucha rabia porque los cómics me gusta mucho leerlos, ¿no? Por eso muchas veces me leo cómics y luego me doy cuenta que no me he enterado de nada, ¿no? Por lo menos, bueno, me gustan mucho las ilustraciones y voy viendo las ilustraciones y tal, entonces me distraigo, ¿no? Pero... Pero joder. No. 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 Gracias. 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 Es logístico para el aspecto de un challenge de real time Ah, sí, sí Hombre, luego Si queréis, cuando termine yo la topología O lo que sea, os enseño como he hecho más o menos Para que veáis un poco los loops y todas estas cosas Si queréis un poco Bueno, no, yo no, porque realmente mi cara no es cara No, es que no En este challenge no No tengo una cara normal que diga ¿Tiene la energía para las expresiones? ¿Un loop de dirección? ¿Triángulo? No, tiene una estrella Aquí hay una estrella, ¿vale? Y aquí hay otra Aquí hay otras dos Aquí y aquí hay otras dos Son estrellas que están en posiciones concretas Pon Face Topology En Google y hay uno que te pone por colores Fíjate en ese, ese está bastante bien Ese está bastante bien La mayoría de tutoriales se enseñan lo mismo Pero por decir en el fondo de red media No he encontrado uno que haga que eso Ya, no hay muchos tutoriales así que Que estén a fondo, ¿no? Así me refiero a cosas especiales como la mejilla No, lo de la mejilla es muy común, ¿eh? Eso todos, todos tienen lo de la mejilla, ¿eh? Son estrellas que están, están siempre ahí O sea, son necesarias por la misma topología Me conté una referencia muy buena De la topología de cuerpos que tenía una Muscus en plan tríceps Que según No la tienen en cuenta Eso no lo hacen Sí, sí, ahí En los cuerpos hay más Más tipos de topología Hay, hay como más Más tipos Pero en la cara normalmente Son bastante parecidos O sea, los que veis de caras y tal Serán más o menos parecidos todos Genial que siempre se haces Claro, en la cara Gracias. 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 Vale, estáis hablando entre vosotros Pues la busco y que paso Lo mismo estaría genial para hacer el blocking Por la facilidad para los volúmenes ¿De qué este? Ah, vale, lo de VR Sí, 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 eso sí Eso sí La gente que lo ha manejado me ha dicho que es mucho más fácil Hacer volúmenes, sí En eso Podría ser así Gracias Gracias Si miras Pixar Topol y en internet Creo que Sí, supongo que saldrán ejemplos O sea, no he buscado Pixar Pero Todos los ejemplos más o menos son iguales O sea, siguen un poco los mismos patrones Entonces si aprendéis de uno Aprendéis un poco de todos ¡Suscríbete! 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 Es que se marcan cosas que no le voy a marcar Sí, sí, eso es Es que el sentimiento es lo que buscan Sí, sí, o sea, eso a veces cuando buscan Hay una forma muy grande Sí que lo hacen, pero vamos Si subies eso Quedaría muy mal la cara Sí, yo nunca Nunca he hecho, ni tampoco Ya sé que Pero no sé si Realmente eso con un mapa de desplazamientos Lo que sea, se podría hacer Con una malla limpia, pero bueno, no sé O sea, que igual Por lo que fuera Por la empresa en sí Quieren así, o lo que fuera Eso para decirle a Pixar lo que tiene que hacer Sí Por eso crean ese loop ahí Sí, no lo sé Eso, bueno, habría que verlo un poco A ver por qué lo han hecho así, ¿no? O sea, tendrán sus razones al final Pixar Pero bueno, yo creo que Con un mapa de desplazamientos se podría haber hecho Tranquilamente una Una cosa similar, ¿no? A esa Al cálida Tiene la Tiene la Tiene Gracias. Creo que a esta cabeza ya le voy a hacer una retopo básica porque necesito cerrar un poco más la boca y y va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo. Tiene sentido lo malo es cuando sabes y lo haces por copiarlo. Ya. Quizá sea para que se vea más natural. Puede ser, puede ser, ¿eh? Al final Pixar es la, o sea, me refiero en cuanto a rigueos y todas animaciones y todo eso, es lo más top de lo más top. Así que yo no soy nadie para llevarle la contraria a gente en ese sentido top, ¿no? Sobre todo en temas de animación y tal. Entonces si ellos ven que es mejor, es mejor. O sea, no nunca llevaré la contraria a alguien que en ese sentido, entre topologías, es Dios, ¿no? O sea, que es como ¿cómo es esto? Como es Pixar, ¿no? que es lo más abajo que es lo más importante. Claro. No. 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 Siempre los ojos me fallan Siempre los ojos fallan Es que es Es matemático Gracias por ver el video 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 Yo voy a ver el video Gracias por 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 ver el video que la escultura no sale a la primera, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que es prácticamente... Y cada vez sabéis más rápido las topologías. Pues mira, el trabajo de Nimblot y sus... Sí, por ejemplo, tienes que tener control para que terminar no me quedan bien. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es totalmente. Acabas de calificar que ya estáis lit para mayor de 18. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Ya lo sé. ¡Uh! Y ese Joker que parece que tiene una máscara de una persona, una cara de una persona, como sea así, ¡uf! ¡uf! Va a ser... Va a ser muy bestia. Va a ser... 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 Gracias. 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 Estás pronto a dormir, tío Normal, tío, normal Yo con Justice League voy esperándome La mayor decepción posible para decir No, pero No penséis así, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la película De cines en mente Y a mí no me parece mala, me parece palomitera Palomitera me refiero a que coges unas palomitas Y las disfrutas sin más, sin ser espantado Eso sí, hay algunas cosas El bigote de Superman, Batman por el suelo Cosas así que son De las peores cosas que he visto En el cine Pero en mi vida Pero la película es disfrutable No es normalita Entonces yo sé que va a ser mejor que esa Sobre todo visualmente igual En narrativa también, que sale Darcy Sale Joker, sale Marsha Manhunter Que es imposible, o sea, solamente con las apariciones Con la referencia a los cómics Con lo sé qué, solamente con eso Es imposible que sea peor Entonces, hombre, tampoco vayáis con la expectativa De que sea la mejor película de historia Pero si vais con la expectativa De la película en cines O sea, la que habéis visto en cines Va a ser mejor sí o sí O sea, eso es seguro El tema de los diseños que estamos viendo A mí me chifla Todos los diseños que estamos viendo Entonces, pues bueno En ese sentido, pues Creo que va a estar guay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 O sea, como digo yo, pero ¿por qué pones esa tela que está tapando a Batman? No, es que no tiene, es que hay cosas que no tienen ni un sentido. O sea, de verdad, ni un sentido. Y luego también sabéis que Capitán América iba a ser Capitán América 3 y cuando sacaron Batman, cuando iban a sacar Batman versus Superman, hicieron Capitán América versus Iron Man, ¿vale? Entonces me refiero que Marvel, ahí, ha tenido algún infiltrado, ¿sabes? Ha tenido algún infiltrado. Para mí, aunque los dos fueran parecidos, las tramas no me hubiera molestado. A mí Marvel me encanta, ya sabéis que mi superhéroe de Marvel favorito es Spider-Man y mi superhéroe de DC favorito es Batman. O sea, me refiero, yo tengo cariño a ambos. Y de hecho, hay una película que yo llevo esperando mucho tiempo, ¿vale? Y que no es de Marvel ni de DC, que es Spawn, que se supone que estaba ya en producción. Pero me parece que la producción de Spawn se ha ido un poco a la puta. Si haces... No importa que la mandes otro día. Raúl, tío, ¿qué tal? He mirado antes de empezar el directo a ver si andabas por Discord. Digo, como este trabaja por la noche, a ver si andabas por Discord. ¿Quién fue el culpable de la película terminada tan mal? Eso me gustaría saber. Porque es que tener tres horas y media de película, ¿vale? Tienes tres horas y media de película, que te puede gustar más o menos. Eso, bueno. Y de repente, de las tres horas y media, te borras dos horas... O sea, tres horas, dos horas y... Sí, prácticamente dos horas cuarenta las borras. Le das a otro directo para que te haga los reshots que fueron, ¿no? El Superman con el bigote retirado, el Batman Ben Affleck más gordo, el... Bueno, esos son los dos cambios más sustanciales en cuanto físicamente, ¿no? Pero que a la lengua se ve que es peor. Es peor. Y luego Darcy, tío. Darcy es el personaje más, digamos, de los más poderosos de DC. O sea, ¿quién no va a querer ver a Darcy en una película? O sea, me refiero a alguien fan de DC. ¿Quién no va a querer verlo? Igual que Marvel. ¿Quién no va a querer ver a Thanos o a Galactus? Que con Galactus lo que hicieron también es para pegarles dos leches. Pero eso es otro tema. Pero ¿quién no va a querer ver a Galactus? Que se rumorea que igual Galactus es el villano ahora después de Thanos, que es el siguiente villano. Que Galactus es megapoderoso, ¿vale? O sea... Entonces, que es algo de cajón. Que va a vender simplemente por ser quien es, ¿sabes? Lo haré sin este, si quieres, que te lo paso. Ah, vale, que te lo paso por ahí. ¿Dónde está mi película de policía de Batman con Spiderman? Eso no creo que pase nunca. ¿El dinero es dinero? Sí. Totalmente, son negocios. Sí, sí. Pero una cosa es negocios de rivalidad. Y otra es que sabotees una película. O es que voy a dormir, Miguel Ángel. Pues nada, muchas veces puedo andar por aquí. O sea, un saludito y que duermas a gusto, tío. Spiderman... No, no, no. Es de Image Comics. No, no. Eso es de Todd McFarlane. Todd McFarlane antes trabajaba para Marvel. De hecho, es el que hizo a Venom y el traje de Spiderman de Venom y tal. Pero le quitaron los derechos de Venom y tal. Y él dibujaba a Spiderman, ¿eh? Y entonces se salió, cabreadísimo, se salió. Y creó una nueva empresa que era Image Comics, ¿no? Y en Image Comics quería hacer que cada uno tuviese sus derechos de sus personajes y de sus cómics, ¿vale? Y actuar como, digamos, un mediador, pero sin robarles nada a los autores, ¿no? Y hoy en día Image Comics saca cómics de todo tipo. O sea, me refiero, no solo superhéroeicos, sino que hay de todo tipo y está súper bien. Súper bien. Y spawn es de ahí. Buenas noches, ahora te mando un mensaje por Discord. Ah, vale, pero superhéroeis ahí hablando. La guardada de Galactus estuvo guapa así. Joder. Y mira que me gusta a mí, ¿eh? La veo la película una y otra vez porque a mí Silver Surfer me mola un montón. Los Cuatro Fantásticos me gustan muchísimo y tal. Ojalá hagan City of War. Ojalá. Ojalá que hagan superior Spiderman, tío. Madre mía. O sea, necesito esa película. Un anudo de tentáculos y comer planetas. No tenía tentáculos, tío. No tenía tentáculos. Digo de Lovecraft. Ah, vale. Este Galactus era solamente una nube de humos. Las portales más famosas de Spiderman y Venom son de McFarland. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Aunque yo te digo que yo encontré a uno de mis dibujantes favoritos con la nueva serie de Spiderman. ¿Vale? Ahí de Spiderman. De Venom. Bueno, ahí tenéis un cómic, ¿vale? Que es de Stegman, que es uno de mis dibujantes favoritos. Pero a quien descubrí con Venom, ¿vale? Es a Gerardo Sandoval. En YouTube se llama Jerry Sandoval. Os recomiendo. Es un crack. Hispanohablante también, latinoamericano. Es un crack. Es un crack. Y, vamos, sus dibujos y entintados me vuelven locos. O sea, me vuelven locos. O sea, espero algún día adapten algo a Lofka. A ver, a ver. Han hecho el color que he caído del cielo. Las normas... No entiendo, no he visto eso. Las normas ropa de Lofka es, para mi gusto, la mitología de Bluthbone. En Bluthbone. Es que, uff, Bluthbone es muy bestia, dude. Es muy bestia. Superior Spider-Man, pero con el de Spider-Man de Andrew Garfield. Sí, 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 sí. Me gusta más el de... Remy, o sea, ¿cómo se llama el actor? Joder, es que ya los nombres, tío... Tengo un problema yo con los nombres, que... Joder, es que estoy todo el día repitiendo el nombre del actor del primer Spider-Man, que es mi favorito. Y sí. Toby, joder. Toby, es que, mira, te juro que tengo un problema con los nombres de la hostia, de verdad. Tengo menos memoria que... Pues, me encanta Toby. De hecho, me parece el Spider-Man más... Más Spider-Man, digamos. Pero, para superior Spider-Man, igual me gusta más Andrew, sí. Para ese momento en concreto, me gusta más... Más Andrew, sí. Ojalá hasta que en Spider-Man 3 me desvalle. No creo, no creo. Yo creo que en Spider-Man 3 quieren hacer alguna movida, bueno, entre el multiverso y tal. Y el... El... Los seis siniestros igual. No sé, no sé. Estoy... Eh... Lucubrando, pero bueno. Y el... Gracias. 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 O sea. Una de las mejores sengen de superhéroes, tío. Y la cortaron. No tienen vergüenza, tío. O sea… Es que DC es como que anda sin tumbos. O sea, dando como tumbos por la vida, ¿sabes? O sea, es como DC, tío. Céntrate, tío. O sea, tienes cosas guapísimas y… Y… No sé qué cojones estás haciendo, tío. Es una sensación, una frustración, ¿sabes? Para un fan… Terrible. va Escúchame, superiores, perdón Ah, sí, esto ya leído Mirad que entiende Lovecraft Sí, totalmente Supongo que habrá estudiado mucho Estas mitologías y tal Ojalá se haga me desmaye Yo estoy contento Ah, sí, esto ya leído Sería increíble, es hombres dardew Porque cuando me hacen Molina Volviendo a ser Octubre, yo soy feliz Ahora me voy a decir Ya te digo Sería un puntazo Sería un puntazo, la verdad Yo tengo unas ganas brutales a Doctor Strange Sí, por ver cómo abre el multiverso Pero Bueno, la verdad que Doctor Strange No estuvo bien, lo que pasa es que yo No sigo mucho los cómics de Doctor Strange Y pues sin más O sea, es como que le tengo Menos cariño, digamos Por supuesto a los que sigo Los cómics, pues les tengo mucho Más cariño y como que tengo más ganas Pero sí, sí, la verdad que Es otra de las películas que Están genial Fijaros como en esta ocasión Marvel ya iba a hacer lo que iba a hacer DC ¿Sabes? Otra vez Lo del multiverso y todas estas cosas Y ahora DC lo ha anunciado Bueno, realmente Spider-Man Into the Multiverse En tu Sí, en el multiverso Abrió un poco esa peda, ¿no? Pero No era parte de UCM Sino que hicieron como un experimento aparte, ¿no? Pero realmente Abrió antes Es que Fíjate Cómo es la cosa Porque si la Justice League hubiera salido Cuando tenía que haber salido La que iba a salir a marzo Esa hubiera abierto el multiverso Porque ya sabéis que Flash Viaja en el Bueno, no os voy a hacer muchos spoilers Sabemos lo que pasa O sea, que de hecho es lo mismo que pasa en esto En Infinity War y eso, ¿no? Que viaja al pasado Porque han destrozado a todos los vengadores O sea, a todos los vengadores A todos Al día de justicia Viaja al pasado Y se abre el multiverso, ¿no? Bueno, el multiverso se abrirá en Flashpoint igual Pero, bueno Que me refiero a que Ya tenían en sus planes también Abrir multiverso Desde Desde esa película, ¿no? En DC Y de repente Otra vez Marvel En el mismo movimiento, ¿no? Y esta vez han sido un poco inteligentes Por fin Y lo que han hecho es adelantarse un poco Y decir No, no, hay un multiverso, ¿sabes? O sea, me refiero que Como Por lo menos Ya que en las películas no nos hemos adelantado Por lo menos han dado la noticia, ¿no? Pero es que Ostras Están haciendo Movimientos muy torpes, ¿eh? Muy torpes La verdad En DC O DC En Warner, mejor dicho Era brutal y perfecto para el papel Sí 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 James Franco y Dafoe Sí, totalmente Estoy completamente de acuerdo Aún Música 紙 Sí Sí Gracias. 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 A ver que decís por aquí. Yo me perdí un poco en el chisme de DC después de que Justin Lee. Con más películas. No, no. Luego siguen. Lo que pasa es que han hecho películas como de antes de lo ocurrido. Hacia atrás. Ahora, después de Justin Lee, supongo que vendrá bueno, la nueva película de Batman, aunque no tiene nada que ver, es como otro Universo diferente. la película de Flashpoint la película de creo que Aquaman 2 también ¿qué más viene? no sé si hay mucho más la verdad ahora que estoy pensando no sé si hay mucho más el misterio le dice a Peter y luego es mentira no lo maté a hostias porque no a un momento es para matarlo ya, ya lo sé sí, o sea, eso tenían que haber hecho me acabó antes de ayer Mandalorian qué bueno, tío Mandalorian la segunda temporada muy buena ya tiene que abrir el multiverso con este meter a Galactus y con Wanda parece que va al Esquiciar y el Rock of the House o el Fomer no sé qué va a pasar con el Númer ya te digo ya te digo los mutantes que desaprovisados están ahora mismo porque es que yo veo las películas de me pican veo las películas de de X-Men tío y me vamos son la leche la mayoría hay otras un poco más mierda pero son la leche la verdad hace poco me vi todas de golpe otra vez y son buenísimas a mí me encantaban tío a mí la estética sí la estética sí digo pero las gracias que había ahí o sea digamos los chistes la verdad es que eran como muy absurdos tío no luego el tercero sí que lo del embarazo y eso me hizo gracia tenía su punto de misterio que crecía muy rápido y su punto de humor también ahí guay pero están los primeros dos que es para confirmar o pedir de Batman eso es y de Flash pero como Batman es como eso es simplemente es otro Batman de otro universo o sea ahora mismo te hacen cuatro Batman diferentes y te dicen que es de otro universo y ya está justificado ya está Flashpoint había hecho confiable totalmente eso es totalmente cambian de persona de actor pues otro Batman de otro universo bueno ya está terminado de Mera y Cibor totalmente totalmente eso es Mera me parece un insulto que siga la película la verdad ya sé que no tiene nada que ver con Snyder porque él ya lo grabó pero me parece un insulto que siga dentro de la película o sea viendo a Johnny Lipper el pobre todo lo que sufrió y los papeles que perdió me parece un poco lamentable pero bueno no 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 nadie ni ni Vale, vale, perfecto. Pues voy a hacer ahora un ZRM del cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Y lo demás vamos a poner armadura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me gusta el video. No me gusta el video. No, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. No me gusta el video. 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 Pues intento mucho Que la fuerza Los acompañe A todos Nada, Jesús, sí O sea, intenta Intenta dormir, tío Y que descanse mucho Gracias por pasarte Por aquí hasta horas, tío Nos vemos pronto Que hoy en la noche, tío Ha estado guay el rotillo Muchas gracias, tío Nada, nos vemos Que duermas bien, tío Gracias por ver el video 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 ¿Estás haciendo a Darcy? ¿Estás haciendo a Darcy? Sí, eso, sí Vendo un poco los frames de la... De la película Pues estoy intentando... A ver igual Como podría ser Darcy Como podría ser Darcy Está quedando genial Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Otra vez falta mucho Hemos empezado hace... Hace un par de horitas, ¿no? Pero... Pero bueno Ya irá mejorando poco a poco No hay prisa 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 Gracias. 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 Ya tenemos aquí un fallito, un pequeño fallito. Ay. Gracias. 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 No lo veo, no lo veo. Bueno, si improviso un poco a ver lo que tiene el brazo ya está, le pongo cuatro cositas y ya está. Gracias. 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 Que hay algunas cosas que se están preparando ahí ya os enseñaré. Gracias. 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 haste. ¿Qué tal? Magneto? Videos. consejo que eches un vistazo o lo que sea, igual págame tu consejo y tu opinión pues estaría genial estaría genial, muchas gracias tío, dármeme muchas, muchas gracias 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 Sure Gracias. 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 ¿Te ha censurado la palabra hora? ¿Llevas siendo hora de dormir? Te ha censurado tío. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Estoy aquí un poco viciado tío. Estoy un piquillo viciado. ¿Tú ya te vas a cama cómo? ¿Eh, Raúl? Supongo que si, ¿no? Aquí son a las 5.32 Sí, aquí también No vivimos tan lejos Ay, Dios Que si no, mañana me quedo sopra en clase Aquí estoy con... para mi... no, dormir ¿Os conocéis? ¿O ves alguno de clase, Mandagora o... digo, con otro nick o... No, 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 aquí son a una y media Vale, ya es que yo Vale, ya es que yo Es que de repente ahí ha habido una conversación que... Uy, ostras Pues mira, la tableta también... La tableta también se me ha ido a dormir, tío Bueno, tío Que vaya bien, tío, mañana nos vemos... Nos vemos por clase Así que... Descansa bien... Esta noche Sí, sí Totalmente Acabado de hacerme ahí... Joder Se me apaga Cago en la leche Nada, nada O sea, el universo ha querido... Me parece que hoy a las 6 de la mañana Me voy a... Me voy a la cama No sé por qué Está quedando así Ya, tío Nos vemos mañana No sé por qué Adiós, tío No sé por qué 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 Adiós. 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 Todavía no, tío Todavía no hay mucho sueño Yo probaré Sí, supongo que iré ahora a dormir a probar A ver si puedo dormir A ver si hay ganas 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 Ya lo sé, yo también, tío Yo también A mí también me falta un montón, tío Tendré que seguir mañana En cuanto Deje esto un poco Seguir con aquello Porque si no No voy a terminar 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 Gracias. 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 los dedos empiezan a fallar enseguida los dedos, el tendón y la muñeca empiezan a fallar enseguida entonces, es una putada, pero bueno ¿qué se va a hacer? es lo que tenemos ahora mismo entonces nada, espero que espero que vayáis todos genial, ¿vale? vamos a dejarlo, llevamos cuatro horitas aquí en directo a la noche, así que bueno por lo menos ya hemos hecho un directillo aquí así que si os ha molado ya sabéis, a los que estéis viendo este resubido un like, ya sabéis compartir y todas estas movidas que se dicen siempre y a los que estéis en directo pues muchas gracias por estar por aquí por la noche que hemos estado toda la noche por aquí, me gusta enorme de verte bien igualmente Jorge igualmente nada, cuídate y cuidaos todos los que estéis por aquí y nos vemos ya otro día, ¿vale? así que ese pulso el baje también eso es a mimir a mimir pues nada, muchas gracias a todos hasta luego Sergio, Daniel un saludito también que te lo jode, muchas gracias muchísimas gracias así que ya sé a ver si va bien y pásate por Discord sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé vamos a hacer directo pronto por la tarde, ¿vale? y vamos a repasar un poquito la gente que está por Discord y tal porque ya digo es que tantas cosas que tengo tantas movidas que me vuelvo loco me vuelvo medio loco así que nada muchas, muchas gracias ¿vale? a todos los que estéis aquí un saludito adiós un saludo un saludo un saludo